Bueno, ya estamos listos para iniciar una nueva jornada en Mesa Informativa. Hoy día estaremos conversando en pocos segundos más con la directora regional del FOSIS Araucanía Tamara Torres para ver en qué consisten diversas charlas que se están llevando a cabo para poder apoyar a mujeres emprendedoras tanto de la provincia de Cautín como de la provincia de Mayeco. Fíjese que en el ámbito deportivo con gran éxito se desarrolló la primera edición de la Copa Araucanía Paddle un evento impulsado por el gobierno regional y que reunió a cientos de competidores. Y en el ámbito deportivo también queremos que sepan lo mejor de la nieve y la montaña con la esequeadora olímpica Dominique O'Haro del Team Subaru. En otros ámbitos les adelantamos además que el subsecretario de transportes estuvo en la región de la Araucanía específicamente en la comuna de Padre de las Casas donde anunció la pronta instalación de una nueva planta de revisión técnica. Con este adelanto damos inicio a Mesa Informativa. Bien, ya comenzamos con las informaciones y está con nosotros Tamara Torres, la directora regional del FOSIS Araucanía. ¿Cómo está, directora? Bienvenida. Hola, Catalina. Estoy muy contenta de poder estar acá en Mesa Informativa. Ya es nuestra segunda vez ya en este canal, así que estamos muy contentas de que se nos abran espacios para poder contarle a la comunidad lo que estamos haciendo desde FOSIS. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Queremos comenzar por lo básico, directora. ¿Qué es el FOSIS? ¿En qué consiste el FOSIS? El FOSIS es el Fondo de Solidaridad e Inversión Social que tiene por misión contribuir a la superación de la pobreza y en eso nuestros usuarios y usuarias son la población más vulnerable de la región. Estamos presentes en las 32 comunas, en convenio con los municipios. Estamos acá también con una sede regional y también tenemos una sede en la provincia de Mayeco que está alojada ahí en la delegación. Súper. ¿En qué consiste el trabajo? Porque me imagino yo que igual puede variar, ahí si me equivoco, me corrige usted, dependiendo de la provincia, quizás en Mayeco, en Cautín, ¿se realiza lo mismo? ¿Varía dependiendo, por ejemplo, de los requerimientos de la gente? Ese ha sido un enfoque que le hemos dado a propósito de este gobierno. El presidente Gabriel Boric nos ha mandatado a la pertinencia territorial y eso ha significado que muchos de nuestros programas se han ajustado hoy día a nuestro público objetivo. Tú lo mencionabas al principio, también por ahí lo dice. Hoy día de los 3.000 usuarios y usuarias que tenemos, el 90% sabes que son mujeres. Son mujeres campesinas de pueblos originarios, son mujeres que viven en el sector rural porque son la población donde más carencias hay. Y hoy día, lamentablemente, podemos decir que la pobreza en nuestra región tiene rastro de mujer, por eso son mayoritariamente mujeres. Entonces, nuestra línea más fuerte tiene que ver con el emprendimiento. Cómo promovemos la autonomía económica, pero también cómo ponemos en valor la identidad territorial a propósito de los emprendimientos con cada una de nuestras usuarias. Ese dato es importante, además, directora, porque la Araucanía es justamente una de las regiones con un número importante del mundo rural. Y usted lo decía, son muchas mujeres emprendedoras. Y justamente queremos enfatizar y profundizar un poquito en estas charlas que están realizando hoy día en una alianza también público-privada la importancia, primero, de poder juntar el mundo público con lo privado para poder potenciar el emprendimiento en la región. Así es, desde el Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con nuestro director nacional, Nicolás Lavarrete, se generó esta alianza con Microsoft para poder, ¿cierto?, de alguna manera aterrizar todavía las carencias que tienen nuestras emprendedoras. Y ahí hemos podido visualizar no solo la que se va a dar hoy día y que tiene que ver con Excel, sino que nos hemos enfocado en cinco áreas particularmente. La primera tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Cuántas veces vemos que es un concepto que está tan lejano pero que nuestros emprendedores viven día a día? Cuando uno pone en el buscador pasajes a Tulum, México, y vemos que por una semana, tanto Instagram como Facebook nos tiran noticias, ¿cierto?, nos llega el correo electrónico, ofertas, bueno, de eso hablamos cuando estamos hablando de inteligencia artificial y se ve que es algo como muy lejano, ¿cierto?, a través de estos conceptos tan complejos. Lo segundo tiene que ver que el estar inmersa en las redes sociales, a este nivel, ¿cierto?, con las redes sociales, la ciberseguridad. ¿Cómo también nos protegemos? ¿Cómo le enseñamos a nuestras emprendedoras que se metan al mundo de la digitalización pero también con resguardo y con cuidado? Y ya después tenemos una tercera área que tiene que ver con lo administrativo. ¿Cómo sabemos cuando una emprendedora sabe sus ingresos y sus egresos? Entonces, para eso necesitamos una tablita de Excel. Necesitamos usar el PowerPoint para vender nuestro producto cuando tenemos que ir a ofrecerlo, por ejemplo, a un municipio o ante otro público. Y ahí nos pasamos a la última esfera que tiene que ver con esto que está muy de moda, con los pitch. No sé si los ubicas cuando uno en 60 segundos tiene que vender su producto y decir, bueno, yo, esto promueve la autonomía económica, soy una mujer que lleva delante una familia, yo produzco estas empanadas que son de Changli, son de este territorio. Entonces, ¿cómo yo en 30 segundos, en 60 segundos, me la juego ante un empresario, alguien que pueda vender mi producto o también personas que quieran de otros países llevarse todas las cosas que tiene hoy en nuestro territorio? Hoy día, te lo mencionaba al principio, estamos en las 32 comunas. Son 32 mundos. En algunos lados tenemos frutilla blanca, en otros lados tenemos Changli, en otros lados están los piñones, están las castañas. María, mucho lo que es Mayeco, la Custre, zona cordillera, Ana. Las quenches, los pehuenches con el piñón. Entonces, la región de la Araucanía es muy virtuosa respecto de la diversidad que tiene. Hoy día, bueno, es algo rutinario, que siempre se habla de la región de la Araucanía desde lo negativo, desde la criminalización, desde conceptos que son muy terribles para el día a día. Pero también tenemos algo muy bonito, y es que esta región tiene mar, lago, cordillera. Tenemos más volcanes que cualquier otra región, algunos tactivos. Entonces, todas estas cosas que a veces uno tiende a pensar en lo negativo, hoy día fósil le está dando un nuevo vuelco a esto y poner en positivo. Los pueblos originarios tienen mucho que aportar. Comidas, tradiciones, experiencias, que son muy virtuosas para promover espacios de interculturalidad. Y lo otro también porque hay comunas que siempre han sido señaladas como dormitorio, como comunas donde la gente va a dormir y no tienen, pero no, también son comunas muy virtuosas. Tenemos comunas donde hay mucho que explotar. Hoy día, por ejemplo, en Cholchol está el tema del carbón, en Perkenco, ahí se están produciendo, no sé, peonías que llegan hasta Nueva Zelanda, etc. O sea, hay muchos en los territorios y ese ha sido nuestro mandato, y ahí nos estamos enfocando. Bueno, ¿y cómo nace esta idea de poder potenciar el emprendimiento, de poder resaltar las virtudes, usted lo decía, directora, de lo rico que es de Araucanía y muchas veces este lado que también no se muestra o no se habla mucho, pero que es la productividad regional también. ¿Cómo nace la idea de esta alianza público-privada para poder potenciar a la mujer emprendedora? Bueno, yo te lo mencioné al principio, el mandato del presidente fue estar en el territorio. ¿Y qué significó cuando el año pasado, después de asumir la dirección regional, estar en el territorio, que justamente fueran las mismas emprendedoras las que nos dijeron, directora, necesitamos redes sociales porque tenemos problemas de comercialización, directora, necesitamos cómo ordenar nuestro negocio para saber cuánto estamos ganando, cuándo no, si fiamos, ¿podemos fiar? Entonces, todo el mundo del emprendimiento, Cata, es un mundo que es muy virtuoso, pero también que tiene mucha incertidumbre. ¿Cuántas veces uno no quiso emprender con algo y se dio cuenta que uno no servía para fiar porque uno lo entregaba todo y después nadie le pagaba a uno? ¿Dónde está el control de eso? ¿Dónde lo podemos tecnificar? La orientación también. La orientación. Hoy día tenemos una relación también muy virtuosa con el Banco del Estado que les voy a mandar un saludo porque también ellos se han puesto a disposición de FOSIS hoy día para hablar de microemprendimientos, para hablar de estrategias de marketing, para hablar de inteligencia artificial, para hablar hoy día de qué manera hoy día podemos, un negocio puede funcionar y cómo también el Banco del Estado tiene una experiencia y respecto de eso, de los créditos, microcréditos, de cómo también el Banco ve y puede observar también cuándo hay emprendimientos que efectivamente van para pasar por Cercotec, después por Corfu y por qué no en ProChile o Chile Valora también, pero eso necesitamos saberlo pero de las mismas emprendedoras, que ellas nos dijeran cuáles eran sus problemas, sus agentes obstaculizadores y cómo también nosotros nos pusimos a disposición de eso. Bueno, y ahí es donde nace esta alianza cierto virtuosa porque también nosotros hicimos un diagnóstico que esto tiene que ir más allá de lo material. Yo te puedo comprar o el Estado puede decir que aquí está su subsidio y ahí está la máquina de coser. Pero, ¿y qué pasa si tú tienes la máquina de coser pero no sabes cómo usarla? No sabes qué es lo que significa, no sabes los egresos, los egresos, cuánto tienes que gastar o invertir en materiales, etcétera. Cómo vender tu producto, entonces esto tiene que ver más allá de lo material que tiene que ver con un concepto de elevar el nivel de conciencia y eso se hace con formación. Entonces, por eso se genera esta alianza virtuosa respecto de poder generar estos talleres que insisto, ya vamos en el tercero y que comprende todas estas áreas desde la seguridad, desde la inteligencia artificial, desde lo administrativo y también con este tema de los pitch, cómo yo valoro, cómo yo en 60 segundos me la juego por mi producto. Sacar lo mejor del producto. Sacar lo mejor del producto. Oye, directora, bueno, preguntarle también lo importante que es, por supuesto, acercar la tecnología a personas vulnerables. Me imagino que igual hay una problemática que es la conectividad, ¿no? ¿Cómo realizan estos talleres y cómo se ha llegado justamente a sectores más alejados para poder informar respecto de este taller a la gente que quizás no tiene un acceso tan directo a internet? Exacto. Hay una brecha digital que es muy grande, pero también vemos que la pandemia dejó habilidades instaladas a presión en la gente y hoy día vemos muchos que usan mucho el WhatsApp, el Instagram y el Facebook que son lo que nosotros podemos observar que tienen nuestras emprendedoras y ha sido, la verdad es que bastante agradable cómo ha conversado esto la tecnología, la brecha digital, porque todas, por lo menos, ya sí hay un uso, un acceso democrático a los celulares, ¿ya? Los celulares hoy día están presentes en todos lados y dentro de eso hay muchas aplicaciones, por ejemplo, un ejemplo que el año pasado participamos con INDAP, sacamos una aplicación, una app que permite que ellos certifiquen todo lo que sacan de sus puertos orgánicos y que cumplan los principios de inocuidad para ser vendidos en empresas de supermercados. Esa app se construyó, claro, con internet para descargarla, pero una vez que tú la descargas puedes usarla sin internet, desde tu casa, desde el campo. Entonces, también Fossis se ha ido adelantando porque evidentemente Fossis para trabajar de manera pertinente, nosotros tenemos al 40% más vulnerable de la región, a las personas que más lo necesitan, por lo tanto, todas nuestras políticas públicas deben ser entendidas y deben ser, poder ser trabajadas por nuestros usuarios. Entonces, ahí trabajamos con eso y lo otro es que, bueno, esta es la, de lo que estamos hablando ahora propiamente tal, tiene que ver con este convenio de Microsoft, pero también nosotros tenemos una línea regular de emprendimiento que es de donde salen estos entre 3.000 y 4.000 emprendedores al año, donde también ellos, a través de nuestros ejecutores que son consultores externos, ellos, una vez que están seleccionados, ellos se juntan con los emprendedores y emprendedoras y les preguntan qué horario les conviene, si tienen niños y niñas se facilita a una cuidadora de niños para que mientras ellos están estudiando, sus niños estén seguros, también se les financian los pasajes, si hay un desayuno, un almuerzo entre medio, también se les da la alimentación. Entonces, hoy día, FOSIS, al momento de echar a andar su proyecto y el trabajo con nuestros usuarios, que es un proceso que dura alrededor de 10 meses, 8 meses, los que estamos conectados con los usuarios, hay una preocupación por el emprendedor y emprendedora. Por eso que en la última postulación postularon más de 40.000 personas que cumplen con los requisitos, pero solo podemos llegar a 3.500. Entonces, claro, nuestro programa es exitoso, es muy bueno, pero nos faltan recursos. Y por eso estamos en un momento súper importante donde nosotros hemos invitado a todos los diputados y senadores a conversar a FOSIS porque queremos que ellos también se la juegan por FOSIS. Entonces, ahora justamente como se vienen tiempos de ver inversión desde el Congreso es que también los hemos ido encantando con esto porque, insisto, FOSIS es muy bueno desde su metodología, pero solamente estamos llegando a 3.500 mientras tenemos una lista de espera, casi de 40.000. Entonces, ahí fallamos un poquito. Y ahí no es un beneficio para FOSIS, es un beneficio para la comunidad, para la gente, para la mujer emprendedora. Directora, ¿cómo esto les permite a las personas poder analizar y procesar datos? Les permite en la manera desde lo básico que ellos realizan que tiene que ver por ejemplo con lo que hemos conversado. Si yo invierto 15.000 pesos en hilos y en lanas, yo tengo que saber con mi tablita de Excel que yo una vez vendiendo por lo menos tengo que sacar el 40-30% de las utilidades. Que en una línea tienen que ir los gastos básicos que a veces nuestros emprendedores los obvían. No ven que están gastando la luz, el agua, incluso el espacio o el tiempo. ¿Cómo valoran ellos su tiempo? Uno cuando es profesional o cuando se mueve, perdón, no sé, por ejemplo, yo soy de formación socióloga y yo sé cuánto vale uno sus horas de trabajo. Tú quizás como periodista, tú como comunicadora sabes que vale un UTM, un OF, pero nuestros emprendedores no saben cuánto tiempo vale por ejemplo el tejer un poncho y el consumidor tampoco lo sabe. O sea, tú a veces uno compra, pasan por la plaza vendiéndote un poncho gigante y uno le pide rebaja a esa persona. Esa persona estuvo probablemente un mes, dos semanas tejiendo con la espalda ahí con problemas. Entonces, hay que, mucho de esto también tiene que ver con cómo yo valoro mi producto a propósito de estos cálculos. Y ahí es donde el Excel, por ejemplo, cumple una función que es especial. Si uno sabe usar bien, hay sumatoria, hay tablas, hay gráficos, ¿cierto? Uno tira datos y el gráfico sale solo. Entonces, con el gráfico, ¿qué más gráfico valga la redundancia de saber si estoy ganando o no me estoy valorando acá o a lo mejor este negocio, este emprendimiento no me sirve porque me saco la mugre todos los días, trabajo de noche haciendo uniformes, uniformes, pero al final del día termino vendiéndolo muy barato y no estoy sacando las ganancias y los costos. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que eso hay que visualizarlo y de manera profesional. Y ahí es donde vamos a la segunda consigna. Nosotros hoy día queremos darle dignidad a nuestras emprendedoras y darle dignidad significa que se aprendan a valorar y esa valoración si no parte de ellas de que cuando les van a pedir fiado digan, pucha, yo lo haría pero yo no soy una gran empresa como las que conocemos y que están todas en el centro de Temuco donde hay una espalda financiera que uno puede pedir crédito y comprar cosas grandes de un millón de pesos con crédito pero una emprendedora cuando le pide fiado no solo le está le está mermando en la posibilidad de crecer sino que además está proponiendo el día a día nuestras emprendedoras viven el día a día con su emprendimiento si yo le fui a una emprendedora dos mil pesos son dos mil pesos que con los que ellas va a llegar menos a la casa y que los tenía contemplados para subsistir hoy día los emprendimientos promueven solamente economías de subsistencia eso significa un poquito para la casa y un poquito para la comercialización y eso es lo que hay que cuidar y por eso para nosotros insisto este espacio es muy importante para poder contar qué significa hoy día en pleno siglo XXI ser emprendedora Claro y cuánta verdad hay en eso porque uno siempre ve el trabajo final pero no ve lo que hay detrás el esfuerzo el trabajo físico también y lo que significan también los gastos así que eso es muy importante directora ¿cuándo se realizan estos talleres? porque me imagino que ya se cerraron estas postulaciones ya se iniciaron para el tercero ¿no? tercer taller ¿cuándo finalizan? finalizan el 16 de agosto con comunicación asertiva y un pitch para tus ventas que es lo que hablábamos en los 6 segundos para convencer claro pero hoy día tenemos otro que es el de Excel mañana ya seguimos perdón el 9 de agosto con ciberseguridad y finalizamos con comunicación asertiva para poder vender y poder valorar los productos que tiene cada uno pero yo quiero decir que esto no termina acá tenemos una también una nosotros como FOSIS que eso también es un cambio de este gobierno FOSIS siempre estuvo está alojado en el Ministerio de Desarrollo Social pero desde una mirada asistencialista o sea yo entregaba el emprendimiento y si ella quería podía vender la máquina de coser podía quedar o comprar una cocina y que eso quedara la cocina para la casa y listo pero hoy día lo que hemos hecho es sacar a FOSIS de este tema social sino que lo pusimos en el Gabinete de Desarrollo Económico por lo tanto hoy día la economía y tú lo dijiste muy bien o sea FOSIS promueve hoy día la economía local y entonces tuvimos ese cambio de visión y hoy día estamos en el Gabinete de Desarrollo Económico y ahí parte la economía parte con FOSIS después se va a Cercotec después se va a Corfo después a Prochile entonces ese es el encadenamiento que nosotros queremos trabajar porque sabemos que eso le da primero dignidad a la persona que decide emprender pero también promueve los territorios y eso promueve la diversidad y por eso te digo es un círculo muy virtuoso cuando uno se dedica a mirar el trabajo que hace FOSIS sin duda ¿se va a seguir realizando próximamente estos talleres? sí para que la gente se pueda sumar sí vamos a seguir trabajando y yo los quiero invitar hoy día yo los quiero invitar a que sigan nuestras redes sociales el espacio más democrático donde usted puede inscribir ahí en el muro y decir directora o FOSIS necesitamos estrategias de marketing necesitamos puntos de comercialización porque nosotros estamos mejorando y estamos atendiendo mucho las demandas que nos llegan es la única que nos cuesta y que también es una demanda constante y que es la que te manifestaba tiene que ver con cobertura ¿qué más quisiéramos nosotros? que tener muchos más cupos pero eso no está dentro de nosotros solamente recibimos el presupuesto pero también yo les quiero decir que esto va a seguir tenemos una alianza con el Banco Estado tenemos alianzas con Corfo que Corfo está trabajando mucho en el área de la inteligencia artificial y a mí la verdad es que me emociona mucho y me llama mucho la atención porque insisto estos conceptos que en una comunidad hoy día estén hablando de inteligencia artificial no es lejano no es lejano para nada es muy sencillo también de trabajar lo que a veces es que a veces existen muchos prejuicios que inhiben al Estado de llegar a territorios porque creemos que les vamos a hablar en inglés o en chino respecto de cómo está avanzando la globalización hoy día respecto de las herramientas pero no es así nosotros hemos hablado con nuestras usuarias y usuarias de inteligencia artificial de neurociencia de cómo uno educa también a su corteza cerebral respecto de que si uno va con una disposición distinta todo también va con una disposición distinta la frustración uno la maneja de mejor forma emprender no es fácil hay mucha incertidumbre y para eso necesitamos fortalecer un riesgo entonces no y aquí juegan muchas otras variables que quizás dan para otro espacio pero también estamos hablando de mujeres que sufrimos violencia día a día desde cuando se suben a una micro en el trabajo hay brechas salariales hay brechas en el acceso a la información yo te quiero decir hoy día nuestras usuarias cada 20 mujeres dos no saben leer ni escribir esta región tiene los índices más altos de analfabetismo y son nuestro público objetivo y eso sin contar que las otras 20 mujeres también tienen su escolaridad incompleta quinto secto básico entonces nosotros tenemos una tarea muy grande que es la formación pero también tenemos que escolarizar sabemos que hoy día incluso hay muchos profesionales imagínate que están buscando trabajo imagínate cómo es la vida para una mujer con quinto o secto básico entonces esta tarea es muy grande y a todos los que también quieran acercarse a FOSIS hacer alianzas también para poder mejorar la calidad de vida y vida de nuestras emprendedoras que insisto son parte del 40% del registro social de hogares todo es bienvenido y todo es muy bien trabajado y expresado también tenemos una muy buena relación con las emprendedoras el año pasado fue nuestro primer año la pudimos acompañar en los talleres en compras en las ceremonias casi en su totalidad andábamos corriendo subiendo y bajando por los distintos territorios de la región pero eso es muy importante porque si uno no escucha no está conectado hoy día con las personas con la ciudadanía entonces ahí uno tiende a errar con los alianzas con los convenios que uno hace pero hoy día estamos muy contentos porque sentimos que estamos siendo pertinentes y eso lo ha dado el escuchar el estar atento hoy día a las necesidades y que uno desde la posición que tiene hoy día puede buscar y generar esas alianzas virtuosas claro escuchar la voz de la gente es muy importante directora ¿cuáles son estas plataformas digitales y cómo se puede comunicar la gente con ustedes? bueno tenemos estamos presentes en los 32 municipios de la comuna y usted va y pregunta por los funcionarios de FOSIS y van a estar ahí para atenderlos en cualquiera sea la dimensión de la línea programática de FOSIS pueden articularse también o pueden ir como simplemente por cualquier duda o consulta de escolaridad de lo que sea y el funcionario público nuestros funcionarios también están también tienen un mandato a de apoyar y cumplir esos requerimientos así que si alguno por ahí nos está portando bien ahí nosotros tenemos este rol siempre de estar fiscalizando y viendo cómo funcionan nuestros convenios en las 32 comunas también tenemos nuestra dirección regional que está en Miraflores 939 donde está ahí nuestro IRS hay un equipo que los va a recibir también para todas sus dudas y consultas pero también tenemos plataformas que es por ejemplo en Instagram FOSIS Araucanía y también en Facebook que también es FOSIS Araucanía para que ahí insisto nos busquen ahí estamos publicando todo lo que estamos haciendo nuestra presencia en medios nuestros convenios que estamos haciendo y también los tiempos hoy día si me preguntas en qué estamos en FOSIS estamos viendo todo lo administrativo para que en un par de semanas ya vamos a empezar a llamar a todos los que seleccionamos para que pasen con nosotros alrededor de 7-8 meses para formarse como emprendedores y emprendedoras y estamos muy atentos a nuestras redes sociales y esperarlos también en nuestra dirección regional hay un equipo ahí FOSIS tiene un muy buen equipo regional muy trabajadores también y siempre muy pendientes allá se pelean por atender a las personas cuando van porque la pandemia alejó mucho a los usuarios y usuarios que también es bueno por un lado porque también se digitalizó todo mucho más pero también es importante mantener cierta esta conversación permanente así los funcionarios públicos no nos alejamos tampoco tanto de la realidad detrás de un computador así que yo los invito a que vayan a Mirafler 939 a que visiten también en Mayeco allá también tenemos funcionarios son 6 funcionarios 4 funcionarios los que están ahí para recibirnos ahí en la delegación cierto presidencial de Mayeco así que yo los quiero invitar a que nos sigan a que estemos en contacto porque solo de esa manera podemos seguir mejorando para ustedes perfecto Tamara Torres directora regional del FOSIS Araucanía le agradecemos que haya estado con nosotros en mesa informativa conversando de lo importante que es y siempre lo resaltamos nosotros apoyar a la mujer emprendedora entregarle herramientas capacitarlas y por supuesto escuchar la voz de la gente de ver qué es lo que hoy día ellas quieren aprender así que muchas gracias por poder conversar con nosotros respecto a esta temática tan importante para nuestra Araucanía muchas gracias Catalina enviarle un saludo a TVOCT Araucanía a mesa informativa que nos abre este espacio para poder llegar a todas ustedes así que nosotros siempre a disposición de poder participar y venir a informar y agradecerles nuevamente el espacio que hoy día abrieron para FOSIS Araucanía muchas gracias bueno hay que estar atentas entonces a sus plataformas digitales para ver cuándo se puede volver a postular volver a adaptar a diferentes talleres y capacitaciones con la invitada especial Tamara Torra nos vamos ya a la primera pausa en mesa informativa pero ya estamos de vuelta con más hechos importantes en todo el sur del país ya volvemos Música Música Desde Temuco y para todo el sur del país los hechos más relevantes y contingentes de cada día que marcan las jornadas con una nueva mirada social, cultural, educativa y ciudadana de lunes a domingo acompáñenos en mesa informativa con la pantalla de TV UCT Araucanía Música 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 Bueno y ahora nos vamos al ámbito deportivo porque con total éxito y participación se desarrolló la primera versión de la Copa Araucanía Paddle una iniciativa deportiva impulsada por el gobierno regional que logró reunir fíjese bien a más de 340 competidores de todas partes del país y también de Argentina quienes llegaron a la Araucanía con el propósito de poder convertirse en los primeros jugadores en llevarse el título de campeón regional fueron 5 días de intensa competencia en donde se jugaron cerca de 270 partidos en 9 categorías femeninas y también masculinas los que contaron con más de mil espectadores que a pesar de la lluvia y el frío no dudaron en ir a observar y también en apoyar a los participantes que dejaron todo en la cancha por llevarse el importante título a la casa el gobernador Luciano Rivas destacó por supuesto la importancia del apoyo al deporte y también al emprendimiento local señalando que esta es una copa que es muy relevante porque más allá de los competidores y de los partidos que se jugaron estuvieron disfrutando de un hermoso hermoso evento en donde además estaban presentes diferentes emprendedores de la región por lo menos 25 puestos para poder apoyar por supuesto al producto local que fue ofrecido en estos días se logró algo muy importante además decía el gobernador que es hoy día potenciar el deporte estimular la buena calidad de vida de las personas y por supuesto mantenerse activo poder competir poder reunirse con gente del país de Argentina también conocerse pero también pasar un muy buen rato pasemos a escuchar palabras de Luciano Rivas el gobernador de la Araucanía el espíritu lo que queremos hacer como gobierno regional seguir fomentando el deporte seguir fomentando campeonatos de primer nivel como fue este y potenciar a nuestra región de la Araucanía también como una capital nacional del padel yo creo que este es un deporte que se ha masificado mucho que hoy día lo pudimos ver en esta final extraordinaria de primera categoría pero que también está siendo muy jugado por mujeres por niños y es un deporte que es muy inclusivo así que estamos muy contentos de poder comentar este tipo de actividades mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Araucanía y también obviamente desarrollar el turismo y el emprendimiento de nuestra región bueno por su parte Javier Novoa el productor de la Copa Araucanía padel agradeció por cierto el apoyo del gobierno regional para poder realizar este evento deportivo de alto nivel en su primera edición y que además se espera se pueda replicar en los próximos años él señalaba que lo que comenzó como una idea de competencia regional se transformó sin duda en un evento internacional con participantes incluso fuera del país y quienes viajaron de todos lados para ser parte de un campeonato que comenzó a posicionar a la Araucanía como la capital del pádel del sur de Chile respecto a los ganadores que es muy importante además hay que decirlo la jugadora de Osorno Pilar Eunaudi se convirtió junto a la destacada jugadora local Catalina Chacón en las primeras campeonas regionales en la categoría cuarta femenina o damas A las que por supuesto agradecieron la organización de este evento el apoyo al deporte y estaban ahí muy emocionadas muy orgullosas y contentas mientras que Benjamín Falco junto a Daniel Díaz el competidor de Los Ángeles y también el argentino se llevaron el máximo título de campeones regionales en primera categoría agradeciendo también a toda la gente que llegó a disfrutar de estos partidos los que se bancaron decía ahí Benjamín el día que estuvo sin duda muy helado pero que no fue un impedimento para que la gente llegara a apoyar este hermoso deporte tenemos esas reacciones pasemos a revisarlas super importante fue un trabajo duro fue un largo torneo pero de verdad que los frutos fueron demasiado provechosos así que estamos muy contentas y nos teníamos muy orgullosas tremendo evento que hicieron aquí la productora Novena Padel siempre haciendo buenos torneos y con el apoyo del gobierno regional salió un evento espectacular así que agradecido por la invitación y por el evento que hicieron así que súper contento por cómo jugamos con Benjita Claro en resumen fueron seis las categorías que se disputaron y que lograron coronar a estas parejas como los primeros campeones regionales porque es la primera edición de esta Copa Araucanía Padel lo decía en su momento el gobernador no está descartado que se pueda volver a realizar digo porque tuvo una muy buena convocatoria llegaron personas de Argentina incluso a poder disfrutar del deporte a poder vivir por supuesto lo más lindo de el ámbito deportivo de poder además apoyar el emprendimiento porque como yo les comentaba hubo algunos puestos algunos stands con emprendedores por lo menos 25 para poder también apoyar el producto local para poder comprar para darse a conocer ofrecer el producto con este sello característico ¿no? de la región de la Araucanía y queremos seguir en el ámbito deportivo para que ustedes conozcan lo mejor de la nieve y la montaña con la esquiadora olímpica Dominique O'Haro del Team Subaru ahora es la amante embajadora deportiva del Team Subaru Chile Dominique O'Haro estuvo en Canadá donde trabajó arduamente para los próximos desafíos de este 2023 y 2024 la deportista de solo 27 años ha representado a Chile en los últimos tres Juegos Olímpicos de Invierno y primera en participar en los Winter Games en 2018 ya está de vuelta en nuestro país para aprovechar la montaña y la nieve en la temporada invernal además se tiene presupuestado realizar varias actividades en la cordillera frente a Santiago y también el sur del país y viajar incluso a Bariloche a una competencia internacional ya ha representado a Chile en tres Juegos Olímpicos de Invierno en Rusia 2014 donde tuvo su primera participación olímpica y logró el puesto número 13 en la prueba de Slop Style pero sin poder avanzar a la final luego clasificó a los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 en Corea del Sur donde logró obtener el puesto número 20 en la clasificación general la tercera participación fue en los Juegos Olímpicos de Invierno en China 2022 hace poquito sumando una nueva presentación por supuesto de la chilena Dominique además se encantó con el mountain bike hace un par de años y para ella es una nueva disciplina que también se toma muy en serio de cara a este año y por supuesto para lo que viene en el futuro en bicicleta por ejemplo espera poder competir en eventos en nuestro país pero igual pretende participar en otros países se espera poder ser parte de algunas competencias locales en nuestro país y tratar de viajar afuera en algunos eventos de primer nivel sin duda finalmente en el esquí siempre la idea es seguir evolucionando y hoy por hoy en ambas disciplinas es seguir conectada sin duda y entrenando para su nuevo gran desafío relacionado al mountain bike informaciones deportivas bonita alentadora por supuesto apoyar el deporte en nuestro país en nuestra región y a todos quienes hoy día nos representan fuera de Chile nos vamos ya a ir a la segunda pausa en mesa informativa pero ya vamos a volver con el último hecho relevante en nuestra querida región de la Araucanía 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 Gracias por ver el video. Bueno, ya estamos de regreso. Les queremos comentar ahora que el subsecretario de Transportes estuvo en la región de la Araucanía, específicamente en la comuna de Padre de las Casas, donde anunció una nueva planta de revisión técnica. Una contundente agenda desarrolló en la comuna la autoridad de gobierno junto a la Ceremi Marival de Benito y también el alcalde Mario González. La autoridad anunció la instalación de una planta de revisión técnica móvil y una definitiva hacia fin de año en Padre de las Casas. Señaló que van a tener en funcionamiento una planta en la comuna por gestión del municipio que les va a ceder un terreno y así poder disminuir la congestión en las plantas de Temuco. A finales de año, en noviembre específicamente, van a tener una planta fija que también va a estar en funcionamiento en la misma comuna. Por lo tanto, van a tener 12 plantas de revisión técnica más. En esta oportunidad, como ya lo puede ver en imágenes, se firmó un convenio de colaboración para poder fortalecer la seguridad en las vías, agilizar sin duda la detección de incidencias y mejorar la entrega de información. Esto a través de la integración de 59 cámaras en la comuna. Un proyecto que forma parte de los centros de monitoreo colaborativos regionales. Por cierto, mediante el proceso de compartir la infraestructura de cámaras municipales. Respecto a esta información, el subsecretario Daza puntualizó que están muy contentos de poder ver este avance de la obra, un 38% de avance específicamente que va a permitir tener esta nueva estación en la comuna de Padre Las Casas y que va a movilizar 70.000 pasajeros al año cuando esté en pleno funcionamiento. Pasemos a revisar esas reacciones. El convenio es muy importante porque nos va a permitir incorporar 59 cámaras de seguridad de la municipalidad al centro de control de la unidad operativa de control de tránsito de acá de la región de la Araucanía. Con esas 59 cámaras vamos a contar ahora con 98 cámaras para mejorar la gestión de tráfico y también la seguridad de las personas que circulan día a día aquí entre la comuna de Padre Las Casas y Temuco. Cuestión que es muy importante también para mejorar la experiencia de congestión de las personas y que puedan llegar a sus lugares de trabajo, a sus lugares de educación, a sus lugares de salud con más dignidad y con más tranquilidad también día a día con estas 98 cámaras que vamos a poner a disposición del centro de control de la unidad operativa de control de tránsito. Bueno, es muy importante además señalar que actualmente la unidad operativa de control de tránsito de la Araucanía cuenta con un total de 39 cámaras de control ubicadas en puntos estratégicos en Temuco y 27, 11 en Villarrica, una en Padre Las Casas. Y según Jorge Daza, con este convenio se incrementa considerablemente el monitoreo en la región de la Araucanía señalando que, por ejemplo, con estas 59 cámaras se van a contar ahora con 98 para poder mejorar las gestiones de tráfico y también entregar hoy día mayor seguridad a todas las personas que circulan entre las comunas de Temuco y Padre Las Casas. Por su parte, Mario González, el alcalde de la comuna comentó que van a trabajar conjuntamente con la UCT y poder mejorar sin duda la calidad, la observación, la vigilancia, poder determinar las incivilidades, los robos, los hurtos y también hechos que hoy día son denunciados que ocurren en gran parte de la región y también algo que pasa sin duda en Temuco y Padre Las Casas. Pasemos también a revisar esas declaraciones. Vamos a tener una planta de revisión técnica fija, que es un tema importante. El tema de las cámaras de seguridad que vamos a poder poner a disposición también de la UCT en Temuco, una cantidad importante de cámaras en Padre Las Casas, 59, pero además nosotros hemos postulado otros proyectos que son alrededor de 30 puntos más. O sea, vamos a poder disponer de casi 90 puntos en Padre Las Casas que vamos a poder trabajar conjuntamente con la UCT, ¿cierto?, de la Subsecretaría de Transporte para poder mejorar la calidad de la observación, la vigilancia, poder determinar incivilidades, rubos, robos, hurtos, etc. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos porque este trabajo mancomunado entre la Municipalidad de Padre Las Casas y la Subsecretaría de Transporte tiene que rendir fruto respecto a la seguridad también y la seguridad vial también. Bueno, tras la firma de este convenio, las autoridades llegaron rápidamente hasta el paradero de la empresa Ferrocarriles de Padre Las Casas, ubicada en la principal avenida Villa Alegre Cone Cacique Coñoepan para poder conocer los avances de estas obras. Como usted lo escuchaba, para el alcalde Mario González, lo importante es que esto les va a permitir mejorar lo que es la conectividad y además disminuir el flujo vehicular que es muy abundante, por lo cual harán todos los esfuerzos necesarios para que la mayor cantidad de personas pueda, en este caso, subirse al tren. No obstante, es importante mencionarlo, las obras están planificadas para ser entregadas en el mes de diciembre. En esa oportunidad, la empresa F de Ferrocarriles mencionó que si los avances continúan al actual ritmo de trabajo, la entrega incluso podría adelantarse a septiembre. Una buena noticia sin duda lo que respecta a la conectividad en la región de la Araucanía, en este caso la comuna de Padre Las Casas con Temuco, que son las comunas vecinas, transita mucha gente, hay que decirlo, y no es desconocido, por lo cual trabajar en esa materia para poder tener más conectividad, para poder mejorar la seguridad, sin duda las rutas y entregar una mayor percepción también a la ciudadanía del trabajo que se realiza es muy, muy importante con esta visita de la autoridad de gobierno a la comuna de Padre Las Casas. Si con esa información vamos cerrando ya este nuevo capítulo de Mesa Informativa, como siempre le agradecemos que se informe con nosotros de los hechos más importantes que ocurren en todo el sur del país. Y recuerde, una vez más, Canal 50, señal digital Full HD por Temuco y Padre Las Casas, y también Canal 61 por Telefónica del Sur, desde Talca y hasta Coyay. Que nos vemos en un próximo capítulo, que tenga una muy buena jornada, cuídense mucho, estamos en contacto, nos vemos. ¡Gracias!